Bajo la nieve el calor, bajo la lluvia se te echa el corazón El Che se fue a soñar otro pago, si el mundo sigue mirando por tu lago Nada cambió, si sigo esperando, nada va a cambiar, si sigo caminando A correr, a correr, a correr, a correr, a correr Cuando los chicos se hagan a jugar, que no se mete el lobo en mi hogar Le voy a dar una paliza, y no le va la risa Le voy a dar un cheque blanco, que se vaya a su banco y que no vuelva más Cuando los chicos se hagan a jugar, hay que dejar, hay que dejar que salga el templo Del corazón del mundo, no tenemos miedo Ya pasamos lo peor, ya pasamos lo peor Bajo la nieve el calor, bajo la lluvia se te echa el corazón Mati se fue a soñar otro pago, si el mundo sigue mirando por tu lado Nada cambió, si sigo esperando, nada va a cambiar, si sigo caminando A correr, a correr, a correr, a correr, a correr Cuando los chicos salgan a jugar, que repetir, se quede su placar Las nuevas reglas, si vengan en la calle, que no lo jueguen Y que nadie se calle, que nadie se calle, que nadie se calle, que nadie se calle Bajo la nieve el calor, bajo la lluvia se te echa el corazón El cheque se fue a soñar otro pago, si el mundo sigue mirando por tu lado Nada cambió, si sigo esperando, nada va a cambiar, si sigo caminando A correr, a correr, a correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr, a correr, a correr 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 A correr, a correr, a correr, a correr